La B-1 a control shadow. He podido inutilizar al OVNI. Va a estrellarse en el mar. Excelente, nave B-1. Llamando a Gaviota X. Alec, ¿están bien? He envejecido como cinco años, pero estamos vivos. Atención, nave B-1. Siga al OVNI, capitán. Use su cámara de reconocimiento. Sí, muy bien. Se ha sumergido. Al parecer se hizo pedazos. Aguarde. Hay un cuerpo. Por favor, confirme. Dijo usted, cuerpo. Sí, es un cuerpo. ¿Cómo va todo, Alec? Todo va bien. Excelente, excelente. La base lunar y otras estaciones tendrán el sistema Autronic instalado y operando en una semana. Eso es excelente. Te ves cansado, Alec. ¿Por qué no te sirves una copa? Gracias. Creo que lo haré. Nunca bebes, ¿verdad? Ah, por disciplina. Tal vez beber requiere más disciplina. ¿Cuándo llegará el invasor? En cualquier momento. Lo esperamos durante mucho tiempo. Sí. Diez años. Han pasado diez años desde que se confirmó el descenso del primer ovni en la Tierra. Y eso fue después de una década de rumores y negativas oficiales. Una época difícil. ¿Sabes, Alec? Cuando me hicieron comandante de Shadow, sabía que todo iba a pasar. Has hecho un gran trabajo. Magnífico. Lo he intentado. Pero ¿cuánto hemos progresado? ¿Qué sabemos realmente sobre los ovnis? ¿Qué son? ¿De dónde provienen? ¿Qué pretenden? ¿Sí? Sección Shadow del Hospital Mayland. Su paciente especial ha llegado. Usaremos el subterráneo 32 para llevarlo al Centro Médico Shadow. De acuerdo. Bien. Tal vez empecemos a tener respuestas ahora. Bien hecho, Peter. Gracias. ¿Te quieren ver en administración? Bien. Hasta luego. ¿Cuál es su situación, doctor? Está vivo, pero en situación crítica. Con permiso. ¿Qué oportunidad tiene de salvarse? Bueno, estaba equipado con un moderno aparato que le permitía respirar líquidos. Se le desprendió el casco en cuanto se fue por él. Y se intentó normalizar su respiración. El problema es que los pulmones aún contienen líquido. No se puede saber aún. Disculpe. Viaje espacial en un ambiente líquido. Lo hemos venido experimentando. Sí, es evidente que lo han logrado. Debo pedirles que se retiren. Bien. Infórmeme cuando sepan algo, doctor. Es fin. Gracias. ¡Gracias! 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 Comandante Straker. ¿Está vivo, doctor? Sí. ¿Bien? El examen nos ha demostrado que es humanoide. ¿Es como nosotros? Más o menos. Temperatura corporal paranormal, baja presión arterial, débil desarrollo muscular. Tiene una coloración artificial verde en su piel, tal vez la absorbió del líquido. Lo interesante es que el tinte no lo absorbió el cabello. Sugiere que el líquido contiene un compuesto biacrafílico. Los ojos estaban protegidos por una cubierta plástica, lo que apoya esta teoría. Ahora, sabremos más cuando la computadora interprete y descifre las pruebas electromédicas. Llevará unos minutos. Un hombre. De un sistema solar tal vez a cien mil millones de millas de la Tierra. Es increíble. ¿Qué, doctor? No es seguro aún, pero el examen preliminar muestra trasplante de órganos mayores. Corazón. ¿Hígado? ¿Un fulmón? ¿La tiroides? ¿Sabes lo que puede significar esto? Solo son teorías. ¿Teorías? Hechos. Después de diez años de posibles y confirmadas invasiones de ovnis. Hechos. Repetidamente se han hallado cuerpos mutilados después del ataque de un ovni. Órganos faltantes. Y ahora, el examen electromédico del primer invasor que capturamos revela varios trasplantes. Los doctores no están seguros. No. Aún no. Pero podría apostar que la prueba está al extremo de ese corredor. Los doctores no están seguros. ¡Gracias!